Sacó la pelota nacional en dirección de Carvallo, 24, Carvallo la va colocando hacia Lozano Lozano viene jugando para Carvallo, Carvallo con la pelota, Carvallo para Jonathan Jonathan a salida del círculo, la tiró en dirección de la izquierda para Zavala Zavala va a levantar el centro, viene Zavala, Zavala para Cándido, Cándido juega por bajo para Jonathan Peligro, tiró, gol, 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 Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez miró, ojó al arquero, preparó y sacó el remate de gol Lo hace Jonathan Rodríguez, 24 minutos, Nacional lo abrió desde afuera para meterse adentro de la pelea del campeonato Jonathan Rodríguez En el comienzo de la jugada, algunos jugadores miraron en línea a ver si levantaba la bandera o no El tema es que cuando controla a Jonathan Rodríguez comete un error serio Albiol, nadie sale a presionarlo Que la pelota después hace una trayectoria extraña, seguro, porque el arquero no tiene la mejor respuesta Bueno, la importancia de los volantes que se animan a pegarle de afuera Y esta es una de las virtudes que mostró desde el primer día que está en Nacional Jonathan Rodríguez, no necesitaba el gol, no venía en buen nivel Se animó a pegarle, la puso contra el palo y destraba un partido recontra difícil para el bolso Golazo, me cololó 32 y medio va a llevar la pelota el conjunto de Albiol en el sector defensivo Le van pegando hacia la media cancha para la posición de Barrios Barrios la estira para Ángelo Rodríguez, Ángelo con la pelota, si viene Ángelo Ángelo corre, va Ángelo, lo van a trancar, sigue Ángelo Allá pelea Jonathan, queda la pelota sobre Carballo Carballo se adelantó en el terreno Va Carballo, metió para Cándido, corrió Cándido, mal parado Albiol Puede caer, el segundo lo puede hacer Zabala, vino para Zabala y está, tiró Gol, gol, gol Gol, gol Se nació en el Zabala Zabala, Didi Zabala, Cándido Se fue al ataque, la bola vino precisa para él Y en el cierre de la jugada cayó entrando por el medio del área Diego Zabala para poner a los 33 El segundo para Nacional, Didi lo hizo 2 a 0 el bolso Pero un golazo de Nacional en toda la jugada Desde la salida limpia de Jonathan Rodríguez con Felipe Carballo El pase de Carballo para Cándido que rompió líneas Luego lo espenó a Zabala, control Y una definición muy buena de Diego Zabala para empezar a liquidar el partido Qué buena decisión la de Carballo De no pasar en el momento en el que capaz que era para pasar Aguantó, aguantó y se la terminó dando a Cándido Que después tuvo la buena interpretación de ponerle la pelota Como había que recibirla, como había que ponérsela a Zabala Un gol que va de la mano un poco con la frialtad de Albiol Después de haber tomado el primer gol de los tricolores ¡Golazo! ¡Sí! ¡Cololón! ¡Sport! ¡8.90!